Vamos a hacer el espacio de Estricade. ¿Te parece? El espacio de Estricade es simple, el Estricade es un espacio de un comercio de logística de envíos. Por lo tanto nosotros, con unos papeles que mantenemos ya hace decenas de meses, y están ya claramente traslucidos y hechos por honga, mostramos... Y así van a seguir, o sea, como el programa. Hasta que se rompan. Igual que hasta que se rompa. Mostramos cinco objetos, acá ya se puede ver uno medio traslucido, que ustedes le enviarían al compañero, excompañero, que crean idóneo para recibir el objeto que le vamos a mostrar. Perdón el largo de la aplicación, pero no le cuesta un poco. Tengo mis ideas. Por ejemplo, para arrancar, acá tenemos, primero se lo muestro a ustedes, y después a la placa, un balón de oro. ¿Balón de oro? Esto es un balón de oro, para, y ustedes tendrían que decir, al mejor compañero que hayan tenido en una cancha, ¿a qué se lo enviarían? Decían, pa, con este estamos pegados. Con este, a este le doy un balón de oro. Se la pasa, o sea, jugando... ¿Jugando de fútbol, persona? La persona no importa. Jugar de fútbol. Lo importante de la vida es cómo jugar fútbol. Lo importante de la vida es cómo jugás al fútbol. La persona va y... Al que le daba la pelota y decías, pasé a ser la FTJ. Todo lo demás, lo es doctor. Lo científico, no sirven para nada. Pasé a ser la FTJ. Pueden decir las dos, pueden decir personas, pueden decir jugadores de fútbol. Nah, personas no. No sé, pero capaz que quieren resaltar algo. Paso a ver. Voy a decir, yo arranco. Digo uno. Para, para algo, a ver, no voy a decir Suárez. Eso me gusta, eso, me gusta. Me gusta que no digan los dos. Aparte, lo mató al mono, lo mató al mono, porque me dijo que iba a decir Suárez. Muerto. No. Escuchá, eh... Te va a boceo con que te ganó un truco, Suárez. Con una historia, eso. Sí, sí. Yo vi Maxi Rodríguez, el argentino. Bien matado al pobre Maxi, al rubio. Al rubio, dije, Maxi Rodríguez, el argentino. El Maxi de pajilla jugó con mi guarda. El Maxi ya sabe que es un... Joderazo. Tengo un tremendo jugador. Tremendo jugador, Maxi. Joder. No, Maxi Rodríguez. ¿Te duele Peñarol? Y bueno, después Peñarol, el Tony. También. Crack. Perfecto. Bueno. Yo, en defensor, no sé si vos te acordás. Para mí, Rodrigo Mora. En aquel momento. ¿Qué jugaba Rodrigo Mora? Georgian. Pará, pará, contesta a él. Pero sí. ¿Por qué dijiste? No me preguntaste, no me dijiste en defensor. No, vos te acordás. No, vos te acordás. Vos te acordás. No te pido opinión. Lo que pasa es que vos, haces la pregunta a él también. Sí, sí, sí. Nada, me quiere hablar, me quiere hablar. Esta charla, hoy no para. No, no, pero en realidad, en realidad, Rodrigo Mora, me acuerdo que lo teníamos en el Godonet porque era de pegarle donde sea y era un gol. Ese campeonato. En verdad, él, y sí, iba a decir el cochito y iba a decirlo también. Ah, te obligó. No, no, me obligó, pero sí, en ese momento, estaba. Ah, pero a Rodrigo Mora, el otro. Rodrigo Mora, Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, muy bien. Rodrigo Mora. ¿No dijiste? ¿Querés decir Nico Oliveira? Lo que pasa es que era obvio también. Fede Pinto, Fede Pinto andó muy bien también, ese clausura. Fede Pinto también. Pero Balón de Oro, pará. Balón de Oro, el Nico ya tiene uno, lo que pasa. Claro. Está un pichincha. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Un pichincha? Sí, te dejan el club. ¿Todo la fotito así? Claro. Te dejan el club. Sí, sí, así yo en el metrino. Segundo objeto. Maurem Franco, mono, te dicen acá. Maurem, qué fichito. Qué fichito. Salud por Maurem acá. Jueve con el Maurem. Esperá, acá va a aparecer. Yo creo que acá va a aparecer igual. Esperá, pero el Pesce se lo dio a Maurem. ¿Eh? Dice vos, el Maurem tremendo jugador. ¿Qué sabes? Tremendo jugador. Pero lo que... No, amigo. Vas a ver, yo pienso que lo estuvo matando en serio. No, yo ese es el más obvio. Gusto, casualmente lo dirigía también en ese momento. Capacá le tiró un tiro. No, pero el Maurem vos. Yo en el momento lo pedí para defensor. Sí, el banco, pero sí, sí, sí. Maurem Franco. Uy. ¿Qué has esperado? ¿Qué has esperado? Vos, en Sudamérica es Dios. Sí, de hecho lo es. De hecho lo es. A sus jóvenes 40, lo es. En Sudamérica es Dios. Vos, verás una zurda de la puta madre. ¿El Maurem juega lateral izquierdo en la Comisión Nacional? Sí, lateral izquierdo, es verdad. Es verdad, lateral izquierdo. Pasa que vos empezó de la comedia. Igual que Gareth Bale. Listo, con esto podemos pasar a la siguiente sección. ¿Es Maurem Gareth Bale? El resumen sería... No, para un asadito. ¿Para un asado a qué preferirías? El otro fue a dos. ¿Qué, qué, qué tal? ¿No tiene sentido? Segundo objeto. No es la persona, siempre aclaro esto. Es el disfraz. Si no el rol. El disfraz de payaso. Para el compañero. Más jodón. Que más rompía las pelotas en un vestuario. Que decían vos. Que pare un poco. Está todo bien, me haces reír, no te aguanto más. Pará. Jodones. Esto lo teníamos que traer antes ya. Sí. Igual la de Fasette la contesta a él. Así que tranquilo. Aníbal Hernán. No, yo tengo a mi amigo acá. Con ese, con ese pesado, pesado. Damián Suárez. Mirá el zorro. Sí. Sí. Para algo le dices el zorro, papás. Sí, tengo una anécdota que me hizo una vez en el mundial. La cuenta así vas pensando vos. Dale, dale, dale. ¡Vos bloqueados! ¡Vos compañeros! La anécdota. Estábamos... No me expliqué cómo hizo este muchacho. Porque Canadá. ¿Cómo hizo para pedir la tarjeta de mi habitación? En la recepción. ¡Oh! ¡Borra! Me imagino. ¡Dopper, hopper, tarjet! No sé cómo hizo. No sé cómo hizo. Y... Porque el zorro no es bilingüe. ¿Eh? Seguramente el español es mucho mejor que el español. El español es casi ahí. Y por señas. Y por señas. No, pero... Entro a mi habitación y veía algo raro. Veía algo raro. Que no, no, no. No funcionaba. Yo no había dejado las cosas así. Y tal. Venía la siesta. ¿Cuándo entro a la cama? Para dormir. Llena de azúcar. ¡No! Pero lleno de azúcar. Yo metí los piecitos de todo. No, no. Lleno de azúcar. Le mandé mensaje. Lo reputié. Y digo, ya vas a ver no sé cuánto está. Pedí la tarjeta yo. Y me escondí en el ropero. Y había unos almohadones largos, viste. Que si te pegaran con eso era como que la policía te agarre. Y me escondí en el ropero. Tac. Cerré. Y esperé que se durmiera la siesta. Cuando... ¡Pa, pa, pa, pa! ¡No, pará, pará! Yo no fui el de la azúcar. ¿Y cómo sabés que vino por eso? ¿Cómo sabés que vino por eso? ¿Se chavo? Claro. No, 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 no. Una ficha. Una ficha. No, no, no. ¿Sabés que había otro ahí también que le hizo el toro? Sí, sí, sí. Pero se atajó enseguida. Entonces estabas ahí. Y después me hizo otro también. No, pero esa fue junto. Que esa es el Su-16 en Paraguay. No, tengo mil con él, ¿no? Y viste que te dan la heladerita en las habitaciones. La abrimos llena de cerveza, Coca-Cola, todo. Y digo, bueno, va a morir una. 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 Pero Su-16 no teníamos ni... Claro. No sé lo que. Olvidate. Era un viático. Estaba con el viático. Peluca. Y... ¿Qué hicimos? La latita. Cortito. Y la pusimos al revés en un vaso. Y empezó a gotear. Sí. Y íbamos a entrenar, volvimos. Y llenó el vaso. Después. Canilla. Uruguay. Uruguay. Llenamos la latita. La dejamos ahí. Limpieza. Hacía así con las latas. La latita en toda llena. Nos fuimos. Nosotros volvíamos. Nosotros volvíamos y tomamos una spray, una cervecita, una coca. Todos los días algo distinto. No, no, no. Olvidate. Esa es Uruguay. ¿Te has tenido? Sí, claro. Así se define un Uruguay. Sobrevivir. De eso te trato. Y esa tengo miles. Yo tengo, no tuve tiempo, sí. Me acordé de una ficha importante. El surdolo, Walter. El surdolo. Walter. Hasta el día de hoy, mamá. Mamá, Walter. Jugamos en... Me acordé de otro ahora. Walter jugamos en Peñarol. Cuando él viene. Segundo semestre de 2011. Sí. Ahí va. Yo me voy. No compartimos casi. No compartimos con él. Ah, que llegaste después. No, él llegó después. Por eso, después de los libertadores. Después de los libertadores yo me voy para Paraguay. Y ahí él llega. Y él llega. Pero tuvo unas cuantas prácticas ahí con nosotros. Y al semestre, a los seis meses, se va a hacer reporteño allá. Y no, ya le... Fue la primer práctica, la segunda práctica allá en Paraguay. Ya los agarraba de pinta. Los agarraba a andar a los paraguayos. Y me embolan en el toalga. Nada, nada. Aparte de Walter, no sé si... Entraba al baño, viste. Y nada, viste. Los paraguayos se estaban bañando los tipos ahí. Dos días tenían. Dos días. Yo hacía seis meses que estaba. Y yo tenía la misma confianza, viste. Y yo, wow. El tipo, dos días en el baño. Estamos bañándonos, ¿no? Y el tipo, ah, pero están todos armados acá. Están todos armados acá. Ninguna. Y mira eso. Y agarraba y mostraba, viste. Y claro. Y no, es que... No salí sorteado. Los soportos, viste. No. Y... No, no sabés lo que era. Si me pongo, no lo puedo contar. No, no, no. Ahora te estás. Pero, escuchá. Che, ya dijiste lo que tenía que decir. Ahora terminá. Una confianza. Y los tipos, viste. Y claro, después era todos los días lo mismo. Y ya después, entró en el grupo. Pero así, sabés cómo entró de la mano. A los cuatro días ya lo tenía. En el bolsillo los paraguayos. Pero vos, asombraba. Asombraba que... Que era... Toda la confianza. Era una caradura. Y bueno, después, mil historias con él allá en Paraguay. Bueno, el tema del auto. El seguro, claro. Fuego, todo eso. Y yo ya lo sabía. Eso es el idioma. Eso es el idioma. La segunda semana ya sabía lo que iba a ser. Y no lo podía creer. Me lo contaba allá en Paraguay. Viste que comíamos... La familia nos llevábamos espectacular. Porque la familia nos crea. Y ya nos decía lo que iba a ser. Quiero hacer esto, esto, pim, pum. Y vale, no rompa la voz. No rompa la voz. Y a los seis meses... ¿A no? ¿A no? ¿No te gustó? Un trabajo comunitario. Mira. Me mandaba fotitos. Así con la cogita. No, no podía creer. Una persona que intenta estafar una compañía de seguros es un héroe. Sí, claro, señor. Es un héroe. Los ladrones son ellos. Claro, señor. No, no, no. Oiga. Hasta que podo emplear también. Son bienvenidos. Hasta que podo emplear también. Pero por ahora son... Estos son mis principios. No, no, no. Pero puedo tener otros tranquilamente por no modificar. Otro defensor es Tavari Uruguay. Tavari Uruguay. Yo tengo una... ¿Vos compartiste mucho con él? Sí. Tavari Uruguay. Tengo una que me dio mucha gracia. Muchas gracia. Estábamos en el complejo celeste. Y estaba Zurraco. No sé si se acuerdan. Oye. Juan Zurraco. Juan Zurraco. Ese otro muchacho que estaba en la nube siempre. Y él ya estaba en Ubinese. Ya estaba en Ubinese. ¿Viste? Cayó una camioneta. Una Hilu. ¿Viste? Esa grandota. Y el Tava le dice. Vos dame que yo la saco. Vos. Para afuera. Yo la saco la camioneta. Y te la dejo ahí. Pero Tava le dice. ¿Vos sabés manejar? Sí. Automática la camioneta. Automática. Automática en 2007. Sí. Despegado. Mete así. Y así. ¿Viste? Mirando. La miradita para atrás. Como para sacar la camioneta. ¡Para! Había una palmera. La hizo. Una palmera recién. Estaba creciendo la pobre. Ya está. Mirá. La pasó por arriba. La palmera. ¡Frená! 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 No, no, no. Yo no podía creer. Yo no podía creer. Y ahí el susto se ve que como que se apagó la camioneta. No sé qué mierda hizo ahí. ¿Y sí? Chau. Y quedó ahí. ¡Bajate! ¡Bajate! Yo estaba pegado. Yo no podía creer. ¿Vive con la confianza? Que sabía que estaba despegado. Y que iba a meter un pase. Y que iba a entrar a Hidita. Y iba a poder devolver. A mí me mató la miradita para atrás. Se la tuvo que apagar. ¿Qué hizo? Sí, se di. Oigo. Le rompió algo ahí abajo. Pero está. Era enorme. Y la palmerita pobre nunca va. Ni de eso. Esa sí que no creció. No. No creció. Esa no estaba. Ahora todavía la limpiaron la palmerita. Cuando llegaste al complejo después no te fijaste en esa. Estaba el pocito solo, pobre ahí. ¿Pozo, tabaré, vives? No, no, no. Siguiente. Vamos con el tercer objeto. Lo conocerán. De barrio. De barrio. De barrio. Cerce de barrio. Es cerveza de barrio. Latitas de cerveza de barrio. Para el compañero que le gustaba. Que le gustaba. La bebida, un trago, dos tragos. Puede ser retirado. Les quiero hacer un paréntesis. Todos los jugadores respondieron todo. O sea. Eso sí. Nadie pasó. Nadie fue a menos. Hay causas que prescribieron. 32 programas. Que se retiraron. Hay jugadores activos que ya fueron mencionados. Hay compañeros que quieren joder amigos. Claro. Podés serruchar gente. Podés asociar. O podés hacer la del Mati Cabrera. Nombraba gente de Italia. Se lavo la mano. Se lavo la mano ahí. Hay varios. Hay varios. Mucho. Mucho. Primero se me dio la cabeza. Marito Valores. ¿Qué? Mario. El viejo querido Marito Valores. Te hacía los asados. Está trabajando asador. Estuvo en el mercado al puerto. Estuvo en el mercado al puerto. Y te hacía los asados en Wander. Buen asador. Muy buen asador. No como. ¿Vos no lo quieres entrar por acá? Con escucha. Ay que ahora no me sale. No me sale. Se me fue el nombre ahora. De Juan Peñarol. De enganche. ¿De Juan Wander? Claro. ¿Le disamó? Marito le disamó. Ah Mario. 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 Marito. Escucha. Hacían los asados en Wander descalzos. Marito Valores. Marito Valores. Marito le disamó. Se les caían la botella de cerveza. Ahorita estaban tomando. Estaban nudos del medio. Y entre los vidrios caminaban una cosa. Hacían los vidrios caminaban. Y nosotros no podíamos creer. Se metían la pana. Yo. Yo. En el momento que no sentí nada. Una junta. Los dos. Pero Marito Valores. Un fenómeno. Marito Valores. Se tomaba. Esa grata ahí. Hay que traerlo. Hay que traer a Marito Valores. Crack. Tipo querido en Peñarola. No. La rompió. En Wander yo me hice muy amigo. Re humilde. Re compañero. Re. La verdad. Te trastaba con la cabeza. Después en Peñarola le fue bien. Después lo venden a. A México. A México. Y a los 13 segundos lo quiebran. En esa época estaba el. ¿Cómo es esto? El messenger. Si. Viste. Y algunas veces era camarita o algo así. Claro. Y alguna vez se me hacía el Mario allá de México. Viste. Hablábamos. Y estaba con el yeso de pata para arriba. Ahí viste. Cualquier momento me saco esto de la mierda. Para vos a Mario dejaste de coger a su madre. A la me. Al me se lo arranco. No. Eso iba como un año. No jugo más. Pobre Mario. No. Yo no podía. Era como el albueter. Era como el albueter. Lo voy a hacer. Y yo. No. No. Está jodiendo. Está jodiendo. Se lo arranco el tipo. Se lo arranco el tipo. Se lo arranco. No jugo más. Se recupero más el pobre Mario. Y no pudo volver a jugar. No. Creo que no jugo más a pobre. Pero Marito gran ficha con el tema de la cervecita ahí. Y mataba cuando hacía el. El prendía el fuego. Y se le caían los vasos hoy. El vidrio ahí. El vidrio. Y jugaba. Entrenamos el otro día. Perfecto. Ok. Tengo el que estábamos hablando hoy. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los que matamos? Que estuve con el encerro. Ah. Ah, el Maure. Y esa con M también. Ah, Maure. Maure, Franco. Se me terminó. Salud. La mayoría, ¿no? Lo lograron a Maure. Sí, sí, sí. Su técnico en su momento. Otra persona que vos no entendés. Como en ese estado pueden hacer un asado, ¿no? No logró comprender cómo llegan ahí y el loco, señor ahí paradito, con su vasito. ¿Qué tienen que aprender las nuevas generaciones? ¿Usted? ¿Consuma alcohol? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Consuma alcohol? No, pero a todo esto, los tipos se estronaban tomando el martes de noche, se acostaban a las seis de la mañana y a las siete se levantaban y a las nueve eran los primeros entrenando. No es verdad. Los primeros eran, te mandaban a correr veinte kilómetros, no sé qué, los tipos iban primero. El Álvaro le corría como un caballo. Pero era todo sudado, sí, viste, sufriendo la práctica, pero el tipo era el que mejor entrenaba el otro día. Lo mismo con Maure. ¿Cuál era la deducción? El otro día lo tenía. Hay que tomar alcohol. Esos son los jugadores para el Jardín. El otro día Maure lo tenía y anda a buscarla adentro, ¿no? Gole, gole, gole. No parás a hacer goles, Maure. No, 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 impresionante. Eso es verdad. Y lo que le pega a la pelota va la puta. Sí, impresionante. Vos tenés la parte del alcohol. Te faltaban los peores. ¿Me puso el Maure? No. Igual. Igual. ¿Cómo que? Tiene la cosa peor igual. No. Peor que eso. El Maure lo tuve en 2008, en Wonder, 2008 estaba. Y yo no lo conocía. Juan en contra, algunas veces, dos años más grande, yo 84 creo que él. 84. Sí, 84. Y en Wonder ahí, era también flor de jugador y tremenda fincha, ¿no? Cuando quieren resumir de alguna cosa. El concepto de tremenda ficha, Globo. Muchas cosas. Cosí. Metí a gira. Cuando te dicen tremenda ficha. Sí, sí. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Vamos con el cuarto objeto. Son cinco. Esto es medio botón, pero como pueden ver acá. No, ¿cómo es medio botón? Más de botón es esto. Qué malo que sos presentando. El mismo. No mime. ¿Eh? Ya está. El que más fuma, el que más fumaba. Lo que pasa es que el que va a padecer aquel vicio va a padecer también. Va a dar la mano. Porque vos haces esto y haces esto. O sea, hacen eso. Así que me está diciendo más bro en Fran. Básicamente me está resumiendo. Y una, y sí. Y sí. La verdad que casi todos los jugadores fumaban. Aníbal dijo que fumaba desde que tenía. No sé. 12 por lo menos. A lo mejor de los de Chip y Barijo. Dejé fumar a los 9 años. O sea, si rinde. Por mí que, o sea, a ver. Otro que no me vas a... Vos también. ¿A vos te gustaba el chino Mouragui? Por favor, qué jugador. Rambla también, ¿no? Señor. Sí. Sí, y después Argentina. Sí, pero... Argentina era rico. Te partí al medio. Sí, vos. Fumaba como loco. Pa, la rionda. Pitaba mal. Está loco. No, no, no. Vos, qué saguero. Me hacés poner un nostálgico. Sí, sí. Vos, de lo mejor. Te cuesta mucho, ¿no? Pero es lo que yo te digo. Lo que estábamos hablando. Fuma, toma. Pero son unos soldados de adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Al chino. Al chino. Lo que hizo tener Defensor después, el local está despegado en Argentina. El mejor saguero. Claro, claro. Pero sí, sí. Y yo no. Y ustedes como si uno presenta un buen contrato. Sí. Chiche, ¿el mismo personaje o...? Sí, el mismo. Mario, el pobre Mario lo estamos liquidando, pero... Y es como... Hablábamos de cerveza y vale. La paréntesis. Sí, estoy pensando otro, pero... Te digo los que nombraron acá, si querés. Capaz que compartiste con alguno. Una vez me tocó con una selección, con Fossati. Fossati fuma, aparte. El Pato Sosa. Sí, Fossati fuma. El Pato Sosa. Pero nombró el Teca Glenone. Pero pará. El doble buchón, el doble buchón. ¿Te nombra el jugador? Pero él es el invitado. No, no. Pero una vez, una vez, yo le alcanzé a pelota. En su 17, jugaba la mayor, eliminatoria contra Paraguay. Y claro, viste que están los dos vestuarios, en estadio. Uno se cambia a los jugadores, el otro en el alterno. Nosotros no cambiamos un alterno porque... Para poner los chalets, con la ropa para alcanzar pelota. Y de repente veo que empiezan a caer jugadores a selección. Eran 8 o 9, todos fumando. Yo dije, esta es la vida de la escuela, olvidate. No me mueve nadie acá. De acá, vos, salieron como unos leones y ganamos contra Paraguay. Es la zona de fumadores. Ah, el 1 a 0. ¿Cuál es el fumador? El 1 a 0 con el gol de Paolo. Ese. Yo estaba de cazapelota en la olímpica, del otro lado. Bueno, Godzilla dijo que Paolo fumaba. ¿Quién? ¿Qué no dijo Godzilla? ¿Quién no? ¡Ah, Godzilla! El Godzilla es el padrino del programa. Sí, claro. Se entiende. Se entiende, pero nada. No esperaba menos. No esperaba. No había puesto. No había puesto. El Pato sí, el Pato también. Yo te digo lo que veo. Serafín García y algo también. Peñarol fue con el Pato. Sí. Me viene el retorno. La última habitación, los aromos, ¿cómo se llama la última habitación? Ah, la que tiene la maldición esa. No, 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 no. La última habitación, el Concar se llama, el Concar era el Pato Sosa, el Quillo Rodríguez y el Lolo. Solo de los pocos que nombró al Lolo con Jodón. Sí, sí, el Lolo lo nombran siempre. El Lolo es Jodón también, sí, ahora está más tranquilo, pero el Lolo siempre fue Jodón. Pero esa habitación, vos entraba a esa habitación y te encontraba con lo que vos... Un acero ahí. Un acero de un capincho. No, 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 no. Ahí era todo, ahí era todo. Después está en la otra, en la otra de al lado estaba Darío, el Toni y el Diego Alonso. Ahí el Pato. El Póker era en el Concar. El Póker, ahí claro, en la época esa del 2010-2011, eran todos los que nombré y el Canario Aguiar, me faltó eso. El Concar. El Canario Aguiar, iba yo a jugar el Póker con el Nico Domingo. La verdad, el Nico Domingo, el Nico Domingo, sí. Y éramos los que jugábamos, viste. Ajá. Y claro, yo no fumaba y el Diego Alonso, no, no, el Diego Alonso no fumaba, el Nico Domingo no fumaba y tal. Y los otros. Y los otros. Todos los demás jugadores no mencionábamos anteriormente. Pero, te encontraba con esto, me acuerdo que entrenamos a las 6, a las 5, a las 7 terminábamos, a las 7 meriendas, no íbamos a la merienda, íbamos al Póker porque la merienda estaba ahí. Entonces, vos ibas a la merienda y así se agarran a la final de la libertad. ¡Claro! Es que, sí. Y, por eso yo te decía, vos afuera, la última habitación del Francini. ¡Claro! ¡Claro! Que venían las pizzas de Rodelú por la ventana. Es verdad, imposible, imposible no salir campeón. Claro, sí, vos, una vuelta fuimos, te encontrabas de todo, ¿no? Había gente de Póker. Cuando yo llevo al quinto de todo, lo que me encontré, una vuelta, vos, una vuelta, iba todo a la diante, hasta el Diego Alirre, hasta el Diego Alirre, hago un asterisco ahí, el Diego Alirre se enteró que yo iba a jugar al Póker y claro, yo era el único que estaba pelado, no era chico ahí, los otros ya estaban consagrados. Me dice, vos, estás yendo para ahí, no quiero que vayas más, porque te acostás a la, digo, no, Diego, a la una se cierra la vuelta, a la una también, no, a la una, una y cuarto estoy acostado, durmiendo y al otro día me levanto a las nueve, ya está, no, no, que a la una, que esto sigue más, no, a la una, cierra la vuelta, era así, la una, después terminaba, daba yo, terminaba. Un y cuarto, un y cuarto, estaba en la cama, y bueno, tal, digo, no me creía, hasta que, hasta que me cortó, viste, me dice, no vayas más, viste, entonces la otra concentración, yo era, me había llevado al Diego Alirre, claro, y me vine a buscar el Tony, yo era el primero que estaba ahí, siempre gediando, viste, para jugar, me golpeé al Tony, y estaba yo concentrado con el Sebas Sosa, digo, vos, Sebas, tengo que inventarle, digo, no puedo ir. Me dicen enfermo, viste, enfermo, pa, que estaba medio enfermo ahí, que estaba ahí, que no podía, y tal, la otra concentración, le cuento al Nico Domingo, el Nico va y le cuenta esto, entonces esto agarra y le ponen un cartel mío, a la otra concentración voy, persona no grata, y después me tenían todos sentados en la manija, de que papá Aguirre nos dejaban jugar, ay, 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 bueno, tal, y al final después seguí yendo, y una de esas veces que voy, una tabla así gigante, tabla, de tabla, capincho, había cortado con pan. El Guille había cazado a un capincho, lo había cazado, lo trajo, el Guille no estuvo de ser, un crack, un crack, un crack, capincho con pan, y vos y pachonesa, pa, eh, ya, sí, llegaron a la final, esa era la merienda, merienda Villarín acabó, vos, íbamos a cenar, no cenabas, no, 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 era el de Guille, ¿qué vas a cenar? Y si nosotros jugábamos el picao por la Coca-Cola, claro, ante los partidos, jugábamos el domingo, el sábado era el picao, y era una guerra, y te sacaban 20 pesos, era como sacar. Era una guerra, y no querías perderlo, no querías perderlo, porque después toda la semana era, te ganamos el picao, y jugábamos así el fin de semana, y era por la coca, una concentración, una coca, ahí. Pero era más que una coca, era la copa. Era la copa, era la copa, era la copa. Era cargar al otro toda la semana. Seguro, seguro. A ese cuadro le fue mal, ¿no? ¿Eh? A ese cuadro como... Campeón Uruguay. Y así se fue, ¿viste? ¡Ah! El mensaje para futuras generaciones. Lleva nutricionistas, lleva nutricionistas, ¡Basta! ¡Basta! ¡Cereales! ¡Libro! 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 ¡No tiene que saberle! A ver, que hacen un carpincho, droguense, ¡y ahí sale! ¡Eeeeh! ¡Carpincho no! ¡Por favor! ¡Carpincho no! Los otros si. Por favor. A ver. Te hacen el contrato profesional. ¡Al otro día ya dejás el Rizeo! ¡Claro! ¡Claro! ¿Para qué lo vas a precisar? Pará. ¿Y a la novio a siempre? ¡No! ¡No puedo! ¡Te voy a buscar el azor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hablando de eso! ¡No, aquí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, el último! ¡Eeeeh! ¡Hmm! ¡kien! Unos preservativos, para el muchacho, el ex compañero que mas ganaba, que mas usaba esta cosa, que mas usaba esto, que mas usaba estos muchachos, que mas usaba estos muchachos? No, que mas usaba estos muchachos, no se si lo usaba, no se si lo usaba, porque son siempre descalzo, no se si jugaba vendado o no, no se si jugaba vendado o no, pueden decir o el que mas usaba o el que mas usaba, no para, para no vayas a decir al que mas usaba no, no, todavía hay prejuicio, es la hora, es la hora, estos dos están, no, el que mas el que mas facha tenia, el que mas facha tenia, el que mas facha tenia, el que mas ese es salvavidado, porque a veces el muchacho medio timidon y no quiere abusar de su poder Bueno, otra vez, a quien fue que dijeron, que era el de Esquerra, a quien fue que, no me acuerdo que dijeron, ganaba una banda, pero no hacía nada, era tranquilo Yo lo tuve, lo tuve compañero, ese es facha facha, pero muy timidon Claro, eso es lo que decías, bueno, pero la pregunta es, el que si, el que no era timido Cuando eras soltero, si, siempre era cargando, o no, no queremos romper ningún matrimonio Si lo quieren romper, rompa el dos, nosotros no lo vamos a detener Ahora el mono dice, no, uno en Venezuela viene, ya viste pasa mar, viste El técnico El técnico Correira Cagó la señora el técnico Algo malo tiene Con otro técnico Menor No, es el senador Ese senador No, no, muchachos dejen responder Dejen responder Yo tengo uno, si querés Me pasa que vos metes a ese, y no sabes como esta hoy en día Yo soy más sincero así que lo meto Ah bueno Pero vos tu amigo Que amigo? El Nando? No, el Nando está loco Pero vos cuanto lo conociste? 12 Yo iba a hacer un chiste Con la cara Yo iba a hacer un chiste La ponía menos Yo iba a hacer un chiste y iba a meter al zorro Pero dale Yo tengo uno que compartí 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 varios equipos Y sobre todo allá en la U de Chile Un mansito Pereira Era un... Era un desfiladero Vivíamos en el mismo edificio Y un man soltero Y un man... En Chile Instagram Todas... Bueno... Club grande Jugando Te iba bien Buen apartamento Buen auto A la chilena Era un desfile Era un desfile Yo subía en el ascensor Y el tipo Yo iba para casa Con el tabla autólogo Obvio Mi señora La familia Todo Y Guzmán Dos pisos más arriba Era un desfile Y era así Y era... Una de... Nada, aprovechaba de que estaba soltero Perfecto Después encontró Una noviecita Y se puso de novio Gran error Gran error Pero... Pero nada Me acuerdo que Estaba la... Esto... Estaba la piscina arriba ¿Viste? En el apartamento Y el padre Guzmán iba El padre ¿Viste? Iba la madre Y algunas veces iba el padre Ay... No, no Y la... La chilena Claro Estaba acostumbrada ¿Viste? Estaba en la piscina ¿Viste? ¿Aquí? En tancada En tancada Y el padre se agarraba la cabeza Y estaba... 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 El padre... Claro... Tomaba azules En tancada Y el padre sabe como estaba Y yo... Y yo... Y el Guzmán Y el Guzmán le portaba a Guzmán Y iba... Un carajo Pero después... Y acá en Uruguay también Después encontramos el Peñarol Y... Ganador Ganador Guzmán la verdad Muy bien Muy bien Bien El que nombré hoy para mí Su veinte es Urraco Sí, claro Pachas Pasa Italia rápido Ya fue Italia rapidísimo Cuando volvió Una melena rubia Fachita La camioneta La camioneta ya ganaba solda Claro La camioneta ya ganaba solda Entonces digo Pah Cuando llegas Todo armado Ya tenía... No sé... Recién estaban de moda Los tatuajes esos Los Mauri eso Sí Todo acá tenían el hombro Estaba todo cuadrado Imaginate No y era... También como dice él Desfila Impresionante con ese muchacho Y eso que en ese entonces No estaba esto de lo de redes sociales En Instagram Nada, no había nada Ahí tenías que arremarla con... Con la cara y con la gente Con la cara y con la carucha Sí, claro Ustedes no llegaban a ser la típica Ir con la camiseta del equipo No, no, no Sí Al liceo sí Con la botinera Abajo del brazo Con el campeone Con los campeones No Con el shortcito de espesor Y el shortcito de Wander Vengo de la práctica lo que pasa Viste 7 de la mañana Con la cama bajo el brazo Lo mío era parla A mí no me salvaba la parla Tenía que comer a la oreja Si no... En las generaciones Justo los que más ganan Son los que jugaban al fútbol En imperiores Dale A todos los padres Nosotros... No, yo nunca íbamos A los bailes con camisetas No... Pero en esa época Que le... Yo tengo una... Ahora está un amigo ahí De la infancia ¿Cómo se llama el hombre? Steve ¿Querés contar algo de Chiche? No, pero habían salido unos buzos Una remerita Que no sé si se acuerdan De que decían Germani Sí No sé No sé No sé Yo tenía Y... Y... Y nos habíamos comprado Yo tenía un buzo de Inglaterra Otro de Germania Alemania Esto no sé qué más Y nos cambiamos los buzos Viste en el molino Ahí en el molino 23 Yo empecé ahí con Inglaterra El otro Saba el coñal de Alemania No, no, no Con las camisetas de los cuadros Y todas esas cosas No Pero... Pero si sacaba un poco de chapa Ahí en el... ¿Y nunca tiraste en el baile Tiraste el carnet de jugadora Pa' que te llamen Volpandante? No, había un amigo No, yo no Yo siempre... Ahí Pero tenía un amigo De que claro Quería que yo haga eso Y él se hacía pasar Viste? Tenía un amigo Que él se hacía pasar Soy jugador de juego Que soy jugador de jugador El rebotero El rebotero El conocido rebotero Había uno que hasta ahora Creo que se había hecho como Facebook Y al baile le decía Que era mi primo que primo que fenomeno que primo primo de irrazabal que me pague lo que debe y después estábamos con el zorro estábamos con una amiga y yo no tenes un primo que se llame irrazabal y después lo fui a buscar que estas diciendo eso pero si lo hace porque le levantan si no es para hacerte nada malo no sabe que era para eso lo que dice Cheche está bueno sacó provecho un genio un genio como se le ocurrió decir que era el primo del moneda lo escucho sonar dijo super de época o capaz que estaba ahí en el baile y me habrá visto y me dice no yo estoy así yo tengo un amigo que levanto diciendo que era un jugador en otro país es muy parecido es muy parecido y a no a Carracho y es en serio esto y el loco levanta y decía yo jugué en defensor en defensor no venían del Milan es muy parecido y está levantado levanté de icono yo no me parezco nada a Cardacho pasaron de forma espectacular y le puse la y así y así y así y así y así